¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y esta vez no somos solo dos Somos tres, hola ¡Hola! Cuatro Pero bueno, hoy es un vídeo un tanto especial Porque nos hemos reunido todo el tiempo Para acertar acertijos ¿Viste? Es que ellos, ellos Meli se quedó como, ¿acertijos? ¿Qué es eso? Es muy malo para ellos, en serio No, nosotros ya sabéis que tenemos una serie como que Vamos acertando acertijos, acertando acertijos O adivinando acertijos Y siempre pedimos una meta de likes ¿Vale? Para un siguiente vídeo ¿Cuántos? ¡Cien mil likes! Esta chica se va ¿Para cuántos pedís? No, se va a pedir entre siete mil y ocho mil ¿Vos cuánto dices? ¡Cien mil likes! ¡Cien mil likes! Bueno chicos, pues diez mil likes para más vídeos de este estilo ¡Veinte mil! ¡No! No, no, no Veinte mil, no, veinte mil Y recuerdo que tenéis tanto el canal del creador como todos nuestros canales en la descripción Así que pasaros Y hay que acertar acertijos Vamos a decir Vamos a acertar acertijos Chicos, hay que explicar Ha estado bastante jodido El hecho de ponernos los cuatro Porque no todos podemos escuchar los acertijos a la vez Así que primero lo vamos a tener que escuchar nosotros Y después explicárselos a ellos Vale El primer acertijo lo vamos a escuchar solo Evelyn y yo Escuchen, escuchen A ver si ustedes qué piensan Vale Te encuentras de vacaciones en la costa de Florida B Lo miras fijamente y esperas a que venga hacia ti para atacarlo sin piedad C C Haces movimientos bruscos O sea, yo sé que los tiburones igual te muerden si ven sangre O sea, que en realidad serían por los cuatro Yo creo que la opción A es la mejor Sí, porque si no te ve no te escucha No, porque un tiburón es un animal Es como de presa De estos que atacan cuando se sientan atacados Es decir, no, no de presa Es decir, a él lo que quiere es una presa en movimiento Para ver, no le interesa a un animal muerto No se va a comer No es un, no es Un ¿Cómo se llama este? No, el de rey león Un león No ¿Cómo se llamaba esto que eran tres? Que acompañaban a Scott Las hienas Las hienas, no es una hiena que es un animal carroñero Ah, mira, todo para decir hiena Yo tengo que la Y vos para Yo creería que Bueno, por ser yo No, el atacaría sin piedad Nah Pero si no tienes armas A ver, a ver, a ver Dice que no tienes armas Opción A Te haces el muerto y esperas a que se vaya Lamentablemente, este no es un oso Es un tiburón Lo único que conseguirás es que sienta más curiosidad por ti Este no va a dudar en atacarte Si te ve como una presa fácil Así que básicamente estarías muerto si haces esto Opción C Hacer movimientos bruscos y comenzar a echar por ti El agua no creo que sea una buena idea Si haces esto, solo excitarás y aumentarás el interés del tiburón Me está mirando como diciendo gané Cuando los seres humanos queremos explorar algo Lo tomamos, lo sentimos y lo olemos Los tiburones no tienen manos Así que si quieren explorar algo La única forma de hacerlo es poniéndolo en su boca Si comienzas a chapotear el agua Estás invitando al tiburón a que te dé una enorme mordida de exploración Opción B Lo miras fijamente y esperas para atacarlo Los tiburones son animales de emboscada Siempre intentan atacarte por la espalda Es por eso que es muy importante mirarlo en todo momento Si el tiburón decide atacarte Lo mejor que puedes hacer es luchar contra él Aunque suene ridículo Esta es la mejor opción Los tiburones tienen partes muy sensibles Como la nariz, ojos y agallas Un buen golpe en las agallas puede hacer que te suelte ¿Qué opción eliges? No puedo creer que Melina tenía razón Es impresionante que Meli tenga razón Pero es que no puedo creerlo porque estábamos todos como Sí, sí, así nos salvamos Y Meli, yo lo mato al tiburón Y él ganó Pero hay que nada Y yo creo que estaría muerto Me agarra un ataque No, no, yo no llego a que me ataque O sea, yo... Vale, venid, venid, acercaros A ver, vamos a escuchar todos Estamos todos acá Otro nuevo Nos aterra el hecho de que el paracaídas no se abra Pero, ¿sabes qué tienes que hacer si este no se abre? Estás cayendo de una gran altura Y tu paracaídas no se abrió completamente Se ha quedado atorado Tu paracaídas se atoró y no puedes solucionarlo ¿Sabrías dónde caer para reducir el impacto? ¿Qué opción eliges? A. Caer en los árboles de un denso bosque B. Intentar caer en lo alto de un edificio C. Caer sobre algún lago o algún lugar con agua Opción C A ver, a ver, a ver Ahora te lo va a explicar Yo supongo que es lugar con árboles, ¿no? Sí, yo creo que también En las películas de acción Siempre se tiran arriba de los árboles Sí, el paracaídas y como que puedas sobrevivir Porque se alcanza las ramas Porque el problema es que si te lanzas al agua Caes mal y te morís Porque si no sabes cómo caer Como por ejemplo yo que caería de panza Sí, por el golpe Te puedes morir por un golpe así Si caes mal, sí O sea, si caes de cabecita El agua a cierta altura Es como caer en cemento Es como caer en cemento O sea, sí Yo creo que si caes bien Tipo de cabecita Melina Melina Melina, si un avión se va Se estrella en el agua ¿Por qué te crees que casi nunca hay supervivientes? Porque no sabe nada Continuamos Para mí la mejor opción es la de la luz La velocidad con la que caes dará que el impacto en el agua sea igual de duro que si cayeran en duro concreto Opción B Muchas personas piensan que al intentar caer sobre una plataforma tan alta como lo es un edificio disminuirán el impacto de la caída Si haces esto, ten por seguro que tendrás graves consecuencias Opción A Caer en los árboles disminuirá la fuerza de caída y el impacto no será tan grave como caer al vacío Estos brindan resistencia en la caída y harán que la velocidad disminuya ¿Qué opción eliges? Es un día como cualquier otro Era la A Era la A Bueno, esta vez tuvimos nosotras razón Igual, qué peligroso ¿El qué? Mirá si justo hay un arma ¿Cómo es esto? Una rama punteuda y te pincha un ojo y te morís Y sí, te matas O algo así Bueno, pero... Hay que intentar Pero mejor que golpe de golpe de... ¿De golpe contra el cemento o contra el agua? Es como cuando tú tiras un huevo de aquí a acá Te... Pues te igual Imagínate todos te salgan a salir Ay, bata No hagas Vamos a la próxima Venga, vení Exploración en el bosque Es invierno y hace mucho frío La mayoría de animales salen por la mañana a tomar el sol Incluyendo a las serpientes Las serpientes de cascabel son un grupo de serpientes venenosas que son conocidas por su peculiar sonido Estás tranquilamente paseando por el bosque cuando de pronto una serpiente de cascabel muerde tu pie Tienes escasos minutos para actuar y tienes que tomar una decisión Chupo el veneno ¿Qué opción eliges? A Y después llamar a emergencias B Aplicar un torniquete cerca de la mordida para evitar que el veneno avance y llamar a emergencias Y después también succionan Sí, dejar que de herida sangre y llamar a emergencias No, bueno, esa es la peor A ver Opción Sabemos que la C es la que no hay que hacer A ver, yo creo que se supone A ver, aunque tú hagas un torniquete Puede pasar El estrujo de sangre pasa Sí, pero no pasa tanto O sea, tenés que succionar Yo lo que haría es Si estoy con alguien Tipo succiono mientras me ponen el torniquete ¿Entendés hacer todo a la vez? Claro, eso es trampa No, bueno Había uno de los acerticos que había Venid, venid, venid Había uno de los acerticos que eran los dos A. Transferir el veneno a tu boca puede ser peligroso Ya que lo puedes absorber a través de las membranas de tu boca Además de eso, puedes transferir bacterias de tu boca a la herida Provocando una grave infección Opción B Si aplicas un torniquete Estarías cortando la circulación de tu pie Esto provocaría que el veneno se concentre en esa extremidad Lo cual haría daño a los tejidos Y provocaría un daño permanente Opción C Si la profundidad no es tan grande Debemos dejar que la sangre salga Para después tapar con un pañuelo Y llamar emergencias En cambio Si la mordedura es profunda Debemos hacer un poco de presión sobre ella Inmediatamente llamar emergencias Ey, si adivinaste tres de las situaciones Estás preparado contra situaciones que nadie tiene previstas Y si la ambulancia tarde En Argentina no morimos Porque al menos donde vivimos nosotros Melina Chicos, chicos Dejan muchos likes para que no vuelva Melina a esta clase de dinero No, pará Igual Meli tiene razón Porque por ejemplo Yo una vez necesité una ambulancia ¿Sí? ¿Para qué? Porque me sentía muy mal Estaba con unos dolores abdominales muy grandes Y mi mamá llamó a la ambulancia Se descompone mucho No, no, no Y le dijeron a mi mamá De acá tres horas llega la ambulancia Literal Le dijeron eso Y era como un bueno Gracias Que se muera Sí, eso es fin Y ahora ya terminamos Ganamos Bueno, en realidad No tanto Pero Ahora por lo menos Ya sabemos lo que hay que hacer Si nos muerde una serpiente de cascada O si nos caemos en un paracaídas O si Y si te quedas en paracaídas Y si te quedas en paracaídas en medio del desierto No tiene lógica la tuya Pero bueno chicos Os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo con muchos likes No olvidéis también pasaros por todos nuestros canales Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau Chau